11 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto la Comisión Estatal del Agua, CEAWA, informó que, de acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, la primera perspectiva, de la temporada de frentes fríos 2018-2019, en el último trimestre del año se prevé la entrada de 16 frentes fríos a México, cifra que supera el promedio, que es de 14. 11. Asimismo, señaló que para lo que resta del mes se pronostica el ingreso de cuatro sistemas frontales, en noviembre cinco frentes y para diciembre, seis, lo que da un total de 19 sistemas en el periodo de septiembre a diciembre del año en curso. La CEAWA indicó que por el momento dichos sistemas no tendrán efectos en Morelos, ya que se estima que los frentes fríos comiencen a descender al centro del país hacia finales del mes de noviembre e inicios de diciembre. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, SEB, invitó a la población a reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C, frutas y verduras, así como abundantes líquidos esto para estar prevenidos ante cualquier descenso en la temperatura, principalmente en los altos de Morelos. Recordó que se debe evitar el uso de calentadores, y anafres con el fin de prevenir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, y en el caso de utilizarlos colocarlos en lugares con una ventilación adecuada. Además, se debe tener mayor cuidado con niños y adultos mayores, los cuales son más vulnerables a contraer enfermedades respiratorias. La SEB me hizo un llamado a las áreas de protección civil de los municipios a replicar estas recomendaciones, y mantenerse alerta con la finalidad de prevenir incidentes. Ambas dependencias estatales piden a la ciudadanía mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas, a fin de atender las recomendaciones pertinentes y evitar afectaciones. Visita 47 veces, ven que visita hoy.